hola 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 muy buenas y bienvenidos a mi canal soy loquillo carca y estamos en un nuevo capítulo o vídeo tutorial o como queráis llamarlo vale de factor y es que bueno hace ya unos días me habiais pedido que hiciera un tutorial osea bueno me pediste primero un tutorial de cofre logístico y lo hice de seguido porque bueno pude hacerlo y tal pero bueno he estado bastante liado estos días esto es nuevo no con eso que he estado muy liado estos días vale he tenido unos asuntos personales más nada que he tenido una boda por ahí muy cercana y bueno he estado muy liado y aparte de eso no he tenido tiempo tampoco de grabar y bueno tenía pendiente de vídeo tutorial sobre los trenes vale bueno como veis aquí ya tengo ya tengo un tren y bueno es una partida en modo dios vale modo dios pues te dan un cofre perdón te dan un cofrecito que bueno pues viene todas estas cosas en el cofre y bueno pues puedes construir a tu antojo no hay personajes vale aquí en el centro vale entonces digamos que te van moviendo aunque pues aquí por ejemplo para coger carbón pues pulsas la F y pasas el ratón y lo coges vale osea que más o menos sirve pero cuando ya te quedas sin materiales pues necesitas necesitas empezar a construir no bueno me habéis pedido no recuerdo ahora el nombre vale porque soy muy despistado y los nombres encima en youtube los nits que os ponéis a veces es muy difícil pero bueno ha ido un chaval supongo que me ha pedido un tutorial sobre trenes y le pregunté oye pero de trenes de exactamente de que de los trenes porque de los trenes yo te puedo explicar un montón de cosas no osea te puedo explicar cómo poner las señales como se hacen las estaciones etcétera etcétera dice no es de la estación que hay para cuando repostan los los trenes y bueno pues he creado de un mapa vale y bueno estaba buscando carbón lo encontrado de aquí bueno lo que he hecho es nada poner aquí un poquito para producir electricidad vale que viene el carbón de aquí y de aquí estas dos fábricas pues cogen esas fábricas todas las tractoras o perforadoras con un carbón lo traen para abajo vale he creado una pequeña estación que diréis como como construyes tú las estaciones como haces que tengan esa medida y tal bueno tengo que deciros que acabo de ver ahora porque llevaba unos días sin abrir steam ni nada que han actualizado el juego vale lo que pasa que la versión nueva está en digamos en beta vale yo puedo acceder a ella de hecho creo que la voy a probar porque tienen muchos cambios interesantes y bueno pues han cambiado los trenes que ahora mismo este tren tiene una longitud así de largo de creo que era seis pero bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete vale de siete que significa eso pues que con siete de estos equipos en el lado cargará en el vagón vale y cuando este tren se pone así en esta dirección hacia arriba tiene una longitud distinta vale ser un coñazo porque cuando tú hacía una estación la copiabas en un en un blueprint de estos en un plano vale y cuando las rotabas y la pone hacia arriba a lo supone a siete pero luego llegaba el tren y se hacía pero si es que no cuadra tío no me cuadra vale pues esas cosas la han arreglado además creo que los semáforos se pueden conectar ahora a la red logística que eso va a dar muchísimo juego y y bueno un montón de cambios más que bueno la verdad que son bastante interesantes y así que bueno yo de momento he grabado esto no es actualizado vale porque puede que rompa el juego y voy a explicar cómo se cómo hago yo más o menos cómo construyo yo digamos una red ferroviaria vale tenemos aquí una estación vale que es nada la vía y la de esta de estación la parada vale que le he puesto de nombre arriba aquí abajo tenemos otra que le he puesto de nombre abajo y aquí tenemos esta vale que le he llamado para de tren refueling porque le vamos a poner que se que los trenes aquí pues de que reposten vale entonces que como lo hacemos pues muy sencillo lo primero que necesitamos algún algún material para repostar yo normalmente uso el carbón vale los trenes también se puede usar el combustible sólido de cualquiera de estos tres tipos al final aunque tú usas para para producirlo petróleo pesado gas natural o petróleo ligero al final siempre va siempre va a ser el mismo resultado unos cubos negros como este que está aquí de atrás vale y eso es el combustible vale ese combustible pues da más potencia que el carbón y también da bastante más potencia que la madera que la madera también se puede usar para para las trenes vale para el combustible si bueno yo normalmente no sé si en la serie que estoy haciendo de factorio lo tengo si bueno creo que lo tengo ya filtramos el procesamos el petróleo vale y producimos de los otros productos y para el combustible sólido siempre uso el petróleo ligero porque gas natural sabéis que se usa un montón el petróleo pesado se usa para producir lubricante que lo usamos para producir cintas y tal y el petróleo ligero pues apenas se usa entonces yo lo uso para producir combustible vale y bueno pues primero necesitamos eso una fuente de combustible que ya puede ser carbón o madera o cualquier otra cosa vale y luego crear una estación yo normalmente como creo los trenes de dos vagones vale dos vagones más las dos locomotoras una para cada lado para que el tren pueda ir hacia adelante y hacia detrás pues hago una estación así si por ejemplo nosotros tuviéramos un tren más largo pues haríamos aquí debajo o en esta misma incluso una estación más larga vale a medida de nuestros trenes eso ya pues es fácil de hacer de hecho mirad os voy a quitar todo esto y lo vamos a hacer así veis como se hace un... esto no puede ser vale vale vamos a quitar todo me están atacando se me han atacado esta pieza y se van que cosa más rara porque bueno vale vamos construimos nuestra estación vale yo voy a enseñar uno de los muchos métodos que podemos usar lo primero es crear y unas curvitas por aquí vale de entrada y de salida porque porque cuando nuestro tren entre si viene de abajo y entra y luego quiere ir hacia arriba pues necesita las curvas eso es más o menos lógico digamos el cruce vale luego ponemos aquí así muchas piezas vale si tenemos de sobre pues ponemos de sobre y si no eso luego mirad yo siempre cojo semáforo de los dos tipos vale y pongo conforme entra del lado derecho este semáforo normal y en el otro lado un semáforo de cadena vale ahora explico por qué y una vez que tenemos esto pues cojo tren y pongo este por ejemplo mirando aquí y hacia aquí pongo los dos vagones y pongo la otra locomotora aquí vale y digamos mirad ya tenemos más o menos la medida del tren de donde tiene que ir la parada vale entonces yo viendo esto pondría la parada aquí vale o aquí incluso porque claro luego se echa un poquito el tren para atrás y lo mismo aquí pues no pisa el semáforo en el problema pero bueno para asegurarme yo la pongo aquí vale la parada va conectada a este de aquí arriba entonces esto ya cuando están sobrando no se pone el nombre vale ya está ahora le metemos un poquito de carbón al tren vale en cada cabezal y el siguiente paso es muy importante es que vengamos aquí y pongamos esta parada vale en el en el horario por así y le damos al play veis lo que hace el tren vale le damos al play y ahora lo paramos entonces el tren lo que hace es que anda un poquito y se para justo donde se va a parar siempre que venga esta parada entonces digamos que ya lo tenemos alineado correctamente con con el lugar en el que nosotros queremos que aquí se va a parar siempre pues aquí es donde tendremos que poner nosotros ahora nuestros brazos mecánicos como es una estación de refueling vale entonces necesitamos que los brazos mecánicos dejen en este en esta locomotora y en esta el carbón entonces fijaros que cuando yo tengo el brazo mecánico y hago así veis que se marca con una línea roja vale el cuadro en este cuadro está actuando y cuando se marca este cuadro grande eso significa que está que le va a meter a la locomotora si fijáis en este cuadro solo se marca uno y aquí veis el grande y el pequeño vale entonces sería aquí en cualquiera de estos pero no aquí porque aquí está rojo sino aquí más para arriba vale no sé si me he explicado vale entonces ahora vamos a poner por ejemplo aquí y en este aquí mismo vale y ahora ya nada pues ponemos electricidad que vamos a ver aquí aquí y que con este por ahí vale ya tiene electricidad ya está ya está ya está nuestra estación de recarga y ahora con cinta y ahora con cinta me quedo sin cinta vamos a hacer aquí vale voy a hacer divisor este mismo vale y ahora fijaos el brazo mecánico veis como está metiendo el carbón en el tren y está igual ya está ya está nuestra estación de recarga hecha ahora para que veáis que funciona vamos a dejarlo bueno vereis que esto se está cargando veis 29 30 vale sin problema pues ahora le vamos a poner al tren que en la parada rescueling que solo pare 5 segundos que luego vaya hacia abajo que no se pare y que luego vaya arriba y que no se pare, vale y le damos al plane, 5 segundos y se va, 5 segundos carga porque ahora explico por qué bueno, lo da y se va como no hay otros trenes, pues no hay problema y viene hasta aquí se va hacia arriba va para arriba directo veis llega aquí uno se para y viene para abajo me tengo la voz, veis que parece un camionero y veis aquí, en 5 segundos le da tiempo a cargar eso, lo voy a parar ¿por qué digo que le da tiempo a cargar? porque ahora en 5 segundos bueno, en 5 segundos no, pero como ahora está más tiempo pues esto casi se llenará entero cada locomotora pero en 5 segundos, o sea, el tren no gasta tanto no gasta tanto combustible entonces con 5 segundos que se pare lo poco que gaste se repone es más, muchas veces si tenéis una red de trenes no sé tenéis por ejemplo 3 o 4 trenes os daréis cuenta de que vienen se paran y no cargan y diréis, oye, está roto no, no es que esté roto aquí está lleno es que no ha gastado combustible apenas vale entonces por eso no no carga vale entonces que no os preocupéis porque ya digo, muchas veces paran por aquí y no, no hay problema y bueno la actuación de recarga de fueling más o menos era esa y ahora ya que esto digo que, bueno tengo tiempo y no sé si el que me preguntó que ya digo no me acuerdo del nombre ¿vale? perdonadme no sé si quería que también le explicara cómo crear una red de trenes que sea más o menos eficiente y tal así que bueno vamos a hacer una pequeña red ¿vale? con semáforo y tal con un par de trenes o tres si puedo y ya veréis cómo funciona vale lo primero necesitamos o a mí me gusta hacerlo de esa forma es dos vías una para un sentido y otra para el otro se puede hacer se puede hacer y no hay ningún problema una vía de un único sentido que la compartan todas las trenes pero digamos que tendremos más tráfico porque claro imaginaros que tenemos tres trenes y hay uno que bajando otro subiendo y todos quieren entrar aquí entonces aquí se pararán y como no tienen para dónde tirar pues no andarán ¿vale? entonces yo recomiendo siempre hacer aunque cueste más ¿vale? tendréis que hacer las vías y es más complicado pero os daréis cuenta de que no es tan complicado ¿vale? o sea bueno una vía doble ¿cómo se hace una vía doble? ¿vale? partimos de la base nosotros queremos hacer una vía doble desde aquí arriba hasta aquí abajo ¿vale? para que los trenes suban y bajen y cuando quieran pues entren a recargar ¿vale? entonces partiendo de la base de esta vía ¿vale? no vamos a empezar aquí en el curso porque os vais a liar esta vía tenemos que construir una vía por aquí por este lado ¿vale? porque si la hiciéramos por aquí luego uno podría entrar por aquí ¿vale? a la estación esta porque bueno está el semáforo y tal así que por este lado ¿vale? entonces ¿cómo lo hacemos? pues ponemos cogemos la vía y dejamos una, dos y el que hace tres ahí va ¿vale? ahí vale y lo vamos a hacer así ¿vale? con esto ya ¿vale? tenemos aquí la vía en los dos sentidos ahora aquí por ejemplo hay dos formas de hacer esto podremos vamos a ver podemos hacerlo de dos formas podemos coger que este tren si quiere ir por ejemplo digamos que quiere ir por aquí para arriba o por aquí ¿vale? para abajo ¿vale? ¿cómo lo hacemos? podemos hacer seguir recto hasta aquí y hacer las curvas igual que aquí ¿vale? se hace a ver sería así a ver esto ahí ¿vale? hacerlo así de una forma o la otra forma sería coger y aprovechar esta curva de aquí hacerlo así recto y ponerlo así ¿vale? ¿cuál es más recomendable usar o cuál recomiendo yo? pues depende ¿por qué? ¿por qué depende? pues muy sencillo imaginaros que vosotros vale voy a construir la otra para que veáis bueno vamos a ver si he reconstruido así ¿vale? este aquí y este aquí ¿vale? tenemos esta forma de aquí y esta forma de aquí ¿vale? fijaros que esta forma de aquí ¿vale? las curvas termina aquí donde tengo el ratón y sin embargo esta termina aquí más para arriba este cachito digamos que con esta está desaprovechado aquí no hay problema porque bueno tenemos espacio suficiente no hay ninguna estación cerca ni nada ¿vale? bueno si está esta pero no está tan cerca imaginaros que nosotros tenemos esta estación aquí y que luego aquí arriba digamos queramos hacer otra estación a lo mejor por ejemplo otra de recarga incluso más larga o más corta ¿vale? ¿qué pasa? que este pedazo lo estamos desaprovechando porque nosotros para a ver para hacer la estación ¿vale? aquí podríamos empezar aquí y la estación quedaría aquí así pero claro si lo que quiere entrar desde este carril tendríamos que empezar aquí está más para arriba y tenemos un cachito desaprovechando entonces yo normalmente yo la suelo hacer como el tipo este que voy a dejar aquí a ver si no rompo nada que no deba si he roto ahí una pieza no pasa nada porque acá la pongo ¿vale? yo suelo dejar este modelo de cruce ¿vale? entonces aunque el tren venga por aquí para arriba por abajo siempre ¿vale? puede salir digamos en todas las direcciones voy a construir también esto ¿vale? para que lo tengamos ahí bien eso por ahí luego voy a mandar este tren arriba y que se espere allí y ahora veréis por qué vale vale entonces digamos que aquí ya tenemos la estación ¿vale? nuestra estación de recarga y la vía doble ¿veis? que cualquier tren venga por donde venga puede entrar a la estación ¿vale? de momento venga por donde venga luego ajustaremos para que los trenes no para que vengan por la derecha siempre ¿vale? ahora aquí pues esta estación las estaciones yo siempre las hago igual las hago de esta forma porque hay otra gente que hace la estación aquí así y que el tren salga por aquí de la vuelta y entre por aquí digamos yo no me gusta hacerlo así me gusta de entrada y salida ¿vale? porque está ahorrando espacio porque tendría que usar vías por aquí y tal y ese espacio lo podría usar para otra cosa ¿vale? para construir aquí cualquier, no sé placa solar por ejemplo cualquier cosa ¿vale? y además así tampoco me resulta tan difícil ¿vale? entonces yo lo hago siempre así ¿vale? y bueno siempre así incluso su parada y el semáforo siempre igual ya digo el semáforo de entrada un semáforo normal y el de salida un semáforo de encadena ahora luego explicaré si no lo he explicado ya por qué y cómo funciona ¿vale? entonces aquí pues vamos a hacer lo mismo como colocar el semáforo este aquí y el semáforo normal ahí yo voy a quitar aquí unas cuantas vías ¿vale? yo quiero que este tren suba por aquí hacia arriba y desde aquí donde está que a vez de bajar por esta vía baje por aquí por su derecha entonces tenemos que hacer así ¿vale? vamos a quitar y eso eso ¿vale? ahora si yo lo pongo en marcha que venga aquí hacia abajo os vais a dar cuenta de que no va a ir por aquí no va a ir por aquí porque este semáforo bueno no el semáforo este no tiene nada que ver pero bueno él va a preferir ir por aquí además que por aquí no puede llegar ¿vale? por esta vía no hay forma porque aquí digamos que no hay cruces pero bueno vamos a ponerlo que vaya hacia abajo y veréis como digo va hacia abajo ahí está vais va a tirar por aquí va a llegar hacia abajo y se va a parar viene, viene viene corriendo frena y veis aquí se para vale lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí poner el semáforo y las curvitas estas para que puedan venir por aquí entonces semáforo normal siempre de entrada y semáforo en cadena de salida y ahora vamos a poner esta aquí y esta aquí fijaros que antes os dije que para construir unas vías así paralelas dejaré uno dos y el tercero ¿por qué? por esto ¿veis? porque estas curvas ahora coinciden exactamente donde nosotros queremos ¿vale? y bueno ya tenemos digamos tres estaciones ¿vale? o digamos dos estaciones aquí podría cargar por ejemplo este acero haríamos aquí la mina y con una cinta pues aquí y aquí pues digamos que lo podría descargar y aquí tendríamos una función ¿vale? eso de momento no lo voy a hacer ¿vale? lo que sí voy a hacer es poner aquí otro tren aquí si ya veis que se está cargando y tengo aquí las locomotoras ahí ¿vale? y este tren va a ir aquí refueling cinco segundos luego va a ir abajo y te vas a parar y luego va a ir arriba y no te vas a parar ¿vale? bueno ahora mismo no lo voy a poner en marcha porque bueno a ver refueling cinco segundos abajo no te paras y arriba no te paras ¿vale? este tren ahora mismo va pues no tengo ni idea creo que va hacia arriba perfecto y este tren ha venido aquí está repostando y ahora irá hacia abajo si no me equivoco en efectividad hay que va por la izquierda no he entrado por aquí porque no le gusta porque no lo tengo configurado digamos para que eso ¿veis? este tren ahora debería no haberse parado debería haber salido pero como este tren estaba por aquí pues nos ha metido y eso ¿quién lo hace? eso lo hace este semáforo ahora os explico voy a explicar ¿vale? los semáforos como ponerlos en los cruces ¿vale? ahora mismo pues los trenes no están usando esta vía ¿vale? están moviéndose ¿veis? este se queda aquí esperando hasta que tiene vía libre ¿veis? toda esa vía línea amarilla no sé si lo llegáis a ver y este ahora pues espera ¿veis? lo tiene en rojo y ahora se pone en amarillo y en ese momento sale ¿vale? bueno y me diréis ¿cómo se hace para que los trenes vayan por la derecha por la vía de la derecha y demás? pues muy sencillo tenemos dos tipos de semáforos ¿vale? el semáforo normal que tiene estas tres luces y el semáforo de cadena que solo tiene una luz pero que también varía de color ¿vale? y ahora ahí está la amarilla ahora no se ve y ahora está roja ¿vale? y este se ha puesto verde pues este sí ¿vale? lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un semáforo ¿veis? al igual que pasa en la vida real con los coches perdón el semáforo si tú lo colocas ¿vale? no lo puedes colocar en el centro pero si lo colocas a la derecha ¿vale? aquí lo vais a ver más claro lo que hacia arriba si lo colocas a la derecha solo marca hacia arriba es decir un tren que venga por aquí o por aquí hará caso este semáforo este semáforo ni caso no lo hará ni caso además eso lo marcan las flechas amarillas ¿vale? ahora mismo un tren que venga por aquí cuando está en amarillo si pueden pasar ¿vale? un tren que venga por aquí pues le da esto en amarillo y dice bueno como está en amarillo puedo pasar ¿vale? ahora explicaré los colores que significan ahí ahora está en rojo pues vendrá entre por aquí y se quedará aquí parado ¿vale? y eso es un problema ¿por qué digo que es un problema si viene si aquí hay un tren? aquí en esta estación hay un tren que esto se pondría rojo como habéis visto y viene otro por abajo se queda aquí parado justo en este semáforo ¿cuál es el problema? pues que este tren de aquí no puede salir y diréis bueno ¿y eso cómo se arregla? pues con este otro tipo de semáforos ¿vale? y más concretamente poniendo un semáforo en la derecha exactamente aquí ¿vale? este semáforo bueno lo voy a poner un poquito más para atrás para que lo veáis más claro este semáforo ahora mismo no está funcionando diréis ¿por qué no está funcionando? porque está mostrando todos los colores salvo el azul que también se pone azul a veces ¿vale? y está mostrando todos los colores entonces eso nos indica que no funciona porque no está bien porque faltan porque faltan en su fiazo que ahora este tren se ha metido por este lado porque al no poner semáforo aquí en este lado ¿vale? digamos que está este tramo de vía ahora solo está configurado de esta forma para que los trenes vayan hacia arriba no hacia abajo ¿vale? es como ¿cómo explicarlo? tío como una vía de un único sentido ¿vale? ahora los tres siempre van a bajar por aquí y eso que hemos puesto un semáforo que no está ni funcionando ¿eh? pero si os dais cuenta por esta vía así que van a bajar de hecho este quiere bajar por aquí ¿vale? hacia abajo ¿vale? aunque luego pongamos ratón aquí pero los trenes solo van a eso porque está semáforo ¿vale? bueno lo que estaba aplicando este semáforo no está funcionando pero este estaba rojo ¿veis? ahora vendría un tren por aquí y cuando este semáforo funcione bueno lo voy a poner ya ahora ¿veis? ¿cómo funciona este sistema? pues fijaos que este semáforo es digamos independiente y este es dependiente de este aquí ni de este ni de este otro ¿por qué? de estos dos no porque este está por esta vía en la derecha y digamos que aquí ya pierde su dependencia ¿vale? este está buscando la dependencia del próximo semáforo al que pueda acceder ¿vale? según la línea amarilla que de hecho si os fijáis pongo el ratón a ver ahí la línea amarilla se cortan en los siguientes semáforos ¿vale? entonces fijaos este está rojo este está rojo que este cambia a cualquier color este también ahí verde verde entonces ¿cómo funciona esto? imaginaros que aquí hay un tren que de hecho lo vamos a hacer ahora cuando suban viene ya para arriba este tren de aquí lo vamos a parar justo ahí arriba ¿vale? ahí está entonces ahora este está rojo porque está de este tren aquí y por aquí no podía entrar ¿vale? y este se ha puesto rojo porque digamos depende de este semáforo es decir se copia exactamente entonces si aquí pusiéramos un semáforo si aquí en este lado pusiéramos este semáforo el tren este que viene de aquí abajo a ver si viene bueno no está pasando ¿por qué? bueno no está subiendo pero ya te digo yo que debería subir pero vamos a hacer una cosa hemos entrado al vehículo que también se puede vale y estamos saliendo del vehículo la vamos a poner arriba y play fijaos este tren se ha parado y veis las flashs ahora han cambiado está en verde en este tramo y en rojo está aquí ¿vale? eso significa que por aquí podría pasar pero por aquí no porque está este tren ¿vale? y este semáforo de cadena se está copiando de aquí o sea si pusiéramos este semáforo normal aquí este tren no se pararía aquí se pararía aquí estaría obstaculizando digamos este cruce ¿vale? entonces con esta forma conseguimos que en los cruces digamos que por donde entran los trenes porque hemos dicho que por aquí se lo van a subir y por aquí se lo van a bajar ¿vale? eso se hace poniendo señales solo en un lado aunque no funcione las pone solo en un lado y el tren ya sabe que por ahí se lo pone en un sentido ¿vale? aquí fijaros que tienen los dos sentidos porque queremos que entren para la estación y saben ¿vale? fijaros también aquí un semáforo de este tipo porque si hubiera un tren aquí parado ¿vale? este tren no saldría si de hecho está aquí rojo ¿veis? y no sale ¿por qué está rojo? pues porque digamos que esta vía está conectada con esta aunque no tenga la misma dirección que un tren no puede dar la vuelta y subir para arriba nada más que entrando a las estaciones pero bueno aquí se cruza y por eso está rojo ¿vale? y no pasa ¿vale? entonces en los cruces pues lo haremos así por donde entran los trenes un semáforo de este tipo y por donde salen uno de este tipo ¿vale? de hecho lo voy a hacer aquí en este cruce que veis que es más complicadillo ¿vale? por ejemplo aquí ya lo tenemos hecho porque ya os digo las estaciones yo siempre las hago igual digamos que un tren que venga por cualquier de estas cuatro vías por aquí estaría saliendo ¿vale? estaría entrando en la estación pero saliendo del cruce y cuando vuelvo para atrás por aquí está entrando ¿vale? os he dicho que por aquí vienen los trenes por la derecha ¿vale? vienen por aquí esto hemos dicho de entrada y como aquí suben por la derecha es el de entrada ¿vale? este semáforo no está funcionando y salida sería esta esta de aquí y esta de ahí ¿veis? ahora esto este se ha puesto verde porque este semáforo está verde ¿vale? digamos que este tramo sería independiente más o menos ¿vale? y este semáforo es dependiente fijao de este de aquí porque un tren que venga por aquí podría ir hacia abajo por aquí y de este semáforo que está verde ¿vale? perdonad que tengo la garganta ahí un poco regular ¿vale? y esto aquí aquí abajo que no lo tenemos hecho pues habría que poner este semáforo aquí y este aquí que sería igual que lo tenemos arriba y de esta forma ya estaría funcionando este tren no se mueve porque está parado pero fijaos que ahora se ha puesto en amarillo ¿qué significa que este semáforo esté en amarillo? ¿vale? también se pone en azul ¿qué significa? bueno primero que significa azul fijaos que aquí está azul ¿por qué? porque por aquí no puede pero por aquí sí eso es el azul y el amarillo ¿veis? significa que un tren está pasando digamos el amarillo es que el tren está pasando ¿vale? ya se ha puesto este en amarillo porque hay un tren pasando aquí hacia arriba aquí ya me ha liado el lío la buchito me acabo de atropellar a uno y de esta forma tenemos a ver joder me están matando ahora voy a tener que construir no puedo construir armas bueno se han peleado conmigo los bichos bueno en fin bueno esto no se detecta camino porque bueno porque con este está roto bueno es una cosa muy rara me atacan y no me atacan a ver si puedo venir aquí y disparar no no puedo disparar tío claro necesitaría un defensor un distractor este se va no bueno me están atacando la vía y esta estación me la van a romper y me cago en la poca bueno en fin los cruza siempre de esta forma vale por donde queráis por donde queráis que entren los trenes poned este semáforo a la derecha y por donde queráis que salgan las estaciones si las hacéis de este tipo así y si las hacéis del otro tipo este semáforo de arriba estaría sobrando no tiene mucho más y bueno otra cosa que no he explicado que lo voy a hacer ahora en un momentito vamos a ver abajo párate es que si por ejemplo queremos hacer aquí una estación para que aquí cargue el IR este que hemos dicho antes pues tan sencillo como esto que voy a hacer igual que antes miramos las líneas rojas hasta donde llegan aquí no serviría a esto le ponemos electricidad vale lo voy a hacer así así ponemos dejamos un huequetito ponemos así aquí pondríamos la cinta vale que venga de aquí y aquí pondríamos cofre vale cofre porque pongamos cofre aquí pues porque nosotros tendremos aquí nuestra nuestra perforadora bueno tenemos todo esto lleno estaríamos metiendo el acero por aquí vale esto lo metería en los cofres y de los cofres llenaría esto cuando esto se llene vale cuando el vagón se llene de lo que queramos cargarlo esto dejará de funcionar pero este irá cogiendo las manas de IR las dejará en el cofre hasta que se llene el cofre y de esa forma no llenamos la cinta vale y así evitamos que las perforadoras dejen de trabajar Juan está siempre trabajando llenando los cofres y el tren cuando se vaya vale el tren irá a a descargar el hierro por ejemplo si lo hemos cargado de hierro y no no sé no estaremos la cinta llena porque claro si dejamos la cinta en vez de pasarla por ahí donde la he puesto la pasáramos por aquí directamente en esto mismo pues cuando el tren se vaya la cinta se llenaría de acero hasta aquí hasta esto pararían las perforadoras y cuando llegue el tren cargarían muy rápido vale y se quedaría medio vacío entonces con los cofres poniendo cofres aquí se carga bastante más rápido vale bueno voy a darle esto que funcione bajo y a ver espero ahí y a ver si puedo construir esto otra vez nada no me he dejado a ver si me dejan viene un tren y lo atropella o algo parece que se están yendo ahí viene un tren y lo atropella un poco en fin creo que ya está tomado mal explicado vale una estación de carga imaginaos que aquí haremos vale aquí cargaríamos el carbón pero de esta forma ya digo no es conveniente porque como veis esta perforadora está parada esto está lleno de carbón lo que pasa es que para una estación de carbón si lo hago porque el carbón no necesitamos tanto vale cada vez que venga el tren si os fijáis este tren por ejemplo está lleno vale le falta quizás uno vale este si es verdad que está lleno no encuentra camino pero bueno vale este también está lleno y este también está lleno entonces con que lo bajáis así como cada vez que venga el tren a lo mejor meten uno o dos piezas de carbón pues no falta más vale bueno están atacando y no vean por culo con esta dando vale vamos a dejar así y ya está y nada eso espero que vaya a ser el vídeo que os sea de utilidad si aún tenéis duda o queréis que explique otra cosa vale me lo dejáis en los comentarios y nada espero que os haya gustado suscribiros al canal un like si os gusta el vídeo para apoyarme y nada hasta otra gracias